En el momento Que la tempestad Te quiero a mí Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar El himno de victoria Cuando estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar El ahora más difícil Es cuando él te ve Y tú pasas por el fuego No te vas a quemar Pasa como Israel Que el mar atravesó Del otro lado canto Cuando estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarán Del otro lado canto Del otro lado canto Del otro lado canto Del otro lado canto Y si pasas por el fuego Que te va a ayudar No te vas a quemar No te vas a quemar No te vas a quemar Gracias por ver el video.